Hola, me llamo Jorge Escobar y en este tutorial vamos a aprender cómo permitir que se vea en la red local una máquina virtual de Windows 10 con cualquier otra computadora que se encuentre dentro de la misma red local. Este video es parte de una colección de tutoriales y en el video anterior, aunque logré instalar Windows 10, el poco rato me di cuenta de que no se puede ver la máquina virtual en la red local, pero ahorita vamos a ver cómo solucionar ese problema. Aquí tengo yo ejecutando en una ventana la máquina virtual de Windows 10. Esta máquina virtual está configurada para... Primero vamos a detenerla yo creo, para que podamos ver desde el inicio qué configuraciones hay que hacer antes de... Entonces voy a dar inicio y apagar. Mientras se está apagando la máquina virtual, también lo puedes hacer dando botón derecho aquí en VirtualBox y dar clic en cerrar y de ahí en apagar. Ok, la máquina ya está apagada. Voy a dar clic en servidor Windows 10, que es mi máquina virtual, y daré clic aquí en configuración. Y a mí lo que me interesa es ir a la parte de red. Dentro de red, por lo general cuando inicias la configuración, y en mi video pasado yo dejé esta interfaz como NAT, haciendo unas pruebas, ya cambié de opinión, y recomiendo que en vez de tener dos adaptadores de red, al parecer Windows no maneja muy bien eso de tener dos tarjetas de red conectadas al mismo tiempo. Entonces, en adaptador 1, en vez de dejarlo como NAT, voy a elegir adaptador puente y luego voy a asegurarme de que la tarjeta de red sea una cableada, ¿no? Que es por la que recibo internet y tiene que ser la tarjeta de red por la que me voy a conectar a la red local y así poder ver a las demás computadoras en la red. Yo tengo otra que es wireless. No recuerdo si está conectada a la misma red local, pero por cualquier cosa la dejo en la cableada, que es mi caso, ¿no? Doy clic en aceptar. Y ahora voy a iniciar la máquina virtual de Windows 10. Doy clic en cambiar. Y voy a ir cerrando estos mensajes que no voy a necesitar en lo que arranca la máquina virtual. Bueno, ya arrancó la máquina virtual. Ahora, yo puedo, ya que tengo esta máquina virtual instalada, voy a checar cómo se encuentra la configuración de red. Voy a dar clic derecho sobre el icono de la red y voy a abrir configuración de red e internet. Aquí yo puedo dar clic en propiedades, pero yo voy a abrir la interfaz de cambiar opciones de adaptador. Ahí damos clic. Y aquí vemos la interfaz de red, que en este caso se llama Ethernet 2. Voy a dar clic derecho y voy a deshabilitar la interfaz de red. Aquí ya no tengo red. Voy a dar clic derecho de nuevo, voy a dar clic en propiedades. Y aquí me interesa deshabilitar el protocolo de internet versión 6. Debe estar deshabilitado. Cuando está por defecto, se encuentra habilitado. Entonces yo lo deshabilité. Y damos doble clic y tiene que estar habilitada esta casilla, la del protocolo versión 2. Habilitar el protocolo de internet versión 4, perdón. Aquí por defecto me deja todo en obtener una IP automáticamente. Como este va a ser un servidor, yo tengo que asignarle una dirección IP a este servidor. Si yo minimizo la máquina virtual, puedo averiguar qué red local tengo. Si me voy aquí, por ejemplo, estoy en la máquina host o en el anfitrión. Doy clic derecho. Igual abro la misma configuración para averiguar. Pero aquí lo que me interesa es saber en qué red estoy. Entonces voy a dar clic en propiedades. Y un poquito más abajo, aquí me dice la dirección IP versión 4. Me encuentro en... Mi dirección IP de esta computadora es la 192.168.1.237. Entonces yo voy a llenar de valores hasta aquí todo esto. Lo voy a copiar. No sé si lo pueda pegar a la máquina virtual, pero veremos. En esta computadora que se asigna automáticamente, me dio el número 237. Me voy a regresar a la máquina virtual, pero lo que me interesa es copiar estos valores. Es 192.168.1 y el número que no estoy copiando es el que yo le voy a asignar manualmente. Si regreso a la máquina virtual, voy a dar clic donde dice usar la siguiente dirección IP. Veré si puedo pegar. Creo que no. O lo voy a escribir manualmente. Sería 192.168.1.4. Ya que es la IP que tengo disponible. Dependiendo de tu red local, si eres el administrador de la red, ya sabes cuál es. Si no, te recomiendo que le preguntes al que administre la red si puedes usar esa IP. Si no hay ninguna computadora utilizando este número, todo está bien. La máscara de su red se rellena automáticamente. La dejamos así. La puerta de enlace predeterminada tiene que ser la dirección IP de tu router o el modem. Esa la encontramos, si minimizamos la máquina virtual, se encuentra aquí mismo. Donde tiene que decir la puerta de enlace predeterminada. En mi caso es esta, pero aparece como Nameservers. Para estar seguro de cuál es, vamos a regresarnos aquí. Y aquí dice cambiar opciones del adaptador. Abro la misma interfaz similar. Mi red local real es esta. Esta es mi tarjeta de red, me parece. Voy a dar clic en status. Y en esta ventana voy a dar clic en detalles. Y aquí veo todos los detalles de esta conexión de red. Mi red local, mi IP local es esta, la 237. Pero la que me importa es la puerta de enlace predeterminada. Y es esta. 192.168.1.1 Esa es la dirección IP que tengo que poner en la máquina virtual. Me regreso a la máquina virtual. Y la puerta de enlace predeterminada va a ser 192.168.1.1. Esta dirección IP puede cambiar. Algunos ponen 2.54 de los de Telmex. Yo utilizo Megacable, así que me da 1. Me parece que en Total Play le ponen aquí un 100. Pero en mi caso es 192.168.1.1. Y las puertas, los servidores de DNS, de nombres. Aquí utilizo los de Google que son 8.8.8.8. Y 8.8.4.4. Le das clic, esto es opcional, pero le puedes dar clic en validar configuración al salir. Y damos a aceptar. Y aceptar de nuevo. Está configurando, está resolviendo a ver si hay algún problema. De todas formas vamos a volver a checar una vez que esté habilitada la interfaz de red. Para ver si todo está correcto. Si te sale este error de red no identificada, puede ser que la puerta de enlace predeterminada no sea correcta. Vamos a aplicar una corrección aquí. Cerra el solucionador. Vamos a ver, ya está habilitada. Pero todavía no está conectada la red. Vamos a ver que tiene. Y efectivamente la puerta de enlace predeterminada la borró. Vamos a dar 192.168.1.1. Aceptar. Y ahora vamos a darle propiedades de nuevo y ver si conservó los cambios. Parece que ya conservó los cambios. Ahora voy a intentar acceder a internet dentro de la máquina virtual. Y al parecer si tengo internet en la máquina virtual. Así se veía YouTube en el 2022. Si estás viendo esto en el futuro, ¿no? Ok, sí tengo internet. Pero la pregunta es, ¿puedo ver otros equipos desde la máquina virtual? Desde aquí yo puedo hacer ping. Y para hacer eso voy a abrir cmd, que es la línea de comandos de Windows. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y aquí podemos hacer un comando llamado ping. Y aquí yo puedo hacer ping a Google. Ya lo abrí, entonces no es necesario. Pero vamos a ver si lo hace. Y sí me está respondiendo. Hay salida a internet. Control L tal vez, no. Clear. Sls, ya no me acuerdo de los comandos. Bueno, ya. Voy a ver si puedo ver otro equipo en la red local. El que me interesa primero es la máquina host. La máquina host se encuentra en 192.168.1.237. Regreso a la computadora virtual. Y vamos a hacer un ping a esa dirección, ¿no? 192.168.1.237. Vamos a confirmar si era eso. 237, si es correcto. Y ya puedo ver mi computadora host desde la computadora virtual. Pero ahora me interesaría ver si al revés también se puede. Entonces, si yo checo qué IP tengo, para recordar. Mi dirección IP es esta. Es 192.168.1.4. Esta es la IP del servidor virtual. Entonces voy a tratar de hacer un ping. De repetir la operación, pero el reverso, ¿no? Vamos a cerrar todo esto. Voy a abrir una terminal en la computadora Wesped. Vamos a hacer esto un poco más grande. Igual, 192.168.1.4. Y aquí me temo que vamos a ver que no voy a tener conexión. Se va a cargar ahí. Va a decir, ¿sabes qué? No puedo conectarme a esa IP. Nadie me contesta, ¿no? Entonces, aquí es donde mucha gente se tropieza. Creen que hicieron algo mal, etc. La máquina virtual en sí no tiene nada malo. Aquí la configuración de red de tu máquina virtual. Por lo general, en esta parte está bien. O sea, no es problema de... Aquí no es el problema. Es un problema de algo que se llama Firewall de Windows. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso? Primero, me voy a ir otra vez a la máquina virtual. Ok. Vamos a minimizar eso. Que no sé cómo quitarlo. Cómo estorba. Bueno. Y dentro de... Voy a cerrar esta ventana también. No la necesito. Vamos a cerrar todo esto. Y voy a buscar dentro de la máquina virtual el Firewall de Windows. Entonces, aquí... Mira, aquí ya lo tengo abierto, ¿no? Dice Firewall de Windows Defender. Pero lo voy a buscar como si no supiera, ¿no? Ahí está. Vemos Firewall de Windows Defender. Damos clic ahí. Y aquí el problema es que el Firewall está bloqueando las conexiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Primero, vamos a abrir esto un poquito para ver cuál es el problema. El problema es que hay mucha protección, ¿no? Como esto es una máquina virtual que se va a utilizar para hacer pruebas, entonces realmente no me va a gustar así configurar una seguridad real, ¿no? Esto no se hace en una computadora de verdad, pero lo voy a hacer en la máquina virtual. Voy a ir a activar o desactivar Firewall de Windows Defender. Y aquí voy a desactivar el Firewall. Voy a elegir las opciones de color rojo que desactivan el Firewall. Y voy a dar clic en aceptar. Obviamente, se va a quejar Windows porque dice esto es muy inseguro, pero es una máquina virtual, así que lo que le pase no me importa. De todas formas, voy a cerrar ya esto. Y voy a hacer el experimento de nuevo. Ok, si vamos a minimizar la máquina virtual, vamos a la terminal de nuevo, y metemos otra vez el comando para hacer ping a la máquina virtual. Y ahora vemos que la máquina virtual me contesta, ¿no? Entonces, este, si tienes dudas de que si esto va a funcionar una vez que estés en la escuela o qué sé yo, lo que puedes hacer es lo mismo que voy a hacer yo ahora, que va a ser este, por ejemplo, vamos a probar abrir otra computadora. Ok, y en esta computadora, esto es un equipo físico aparte, es una computadora de escritorio. Y aquí yo voy a abrir una terminal de nuevo. Pero primero, yo creo que antes voy a hacer un ligero cambio para que se pueda ver bien esto. Ok. Yo creo que así está más claro. Ahora, en esta terminal, también puedo hacer yo un ping. Lo voy a hacer ping 192.168.1.4. Y ya está haciendo ping al servidor de la máquina virtual. Entonces, ya con esto estoy confirmando de que tengo acceso a la máquina virtual a través de la red local, ¿no? Y ya tenemos solucionado ese problema.